¡Hola, witches! Se me olvidó presentarme y hacer la intro, pero no pasa nada porque... ¡Hola! Ya está. Disfruta de Omegle, ¿vale? Guapita. ¡Chao! ¡Hola! Que nadie te quita la sonrisa, ¿vale? ¡Ay, gracias! ¡De nada! Igual usted. Gracias, chao, cuídate. Tienes pinta de que me vas a enseñar el pito. ¡Yeah! ¡Celera! ¡Shh! ¡Perdona! Baby, can you see? I'm falling I got like you She wear a warning It's dangerous And I'm falling ¡Despierta! Tú despierta Hola I can't be a fuse ¿A que soy igual que Madison Beer? ¿Qué? ¿A que soy igual que Madison Beer? No sé qué me voy a decir Te voy a cantar una canción, ¿vale? ¡I'll choose one to close! Where you can stay forever ¡Eva! ¡Eva! ¡Me hace mucha! No Yo trabajo en el hipertina ¿Tú quieres pelea? Sí ¿Física o solo de palabra? Como quieras Física Pero no se pueden puñetazos ni las tetas ni el chocho Vale De una gordi 3, 2, 1 Suerte que mis tetas son pequeñas No las confundas con montañas ¿Te gusta? Hola Hola ¿Eres Telena Milán? ¿Qué? ¿Eres Telena Milán? No Sí ¿Qué te pasa, Julia? Parecía que cantabas tú Que me suenas muchísimo Porque estoy actriz porno Suerte que mis tetas son pequeñas No las confundas con montañas ¿Te ha gustado? ¿Pero por qué cantas Jesús? Porque es mi canción estrella ¿Cómo? ¿Pero es Telena Milán? ¿Verdad? ¿Pero no? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa que me han dicho? ¿Qué te pasa? No ¿Qué te pasa, Takesamos هذه ¿Qué te pasa? ¿Te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Lo no! Los caracoles ¿Te puedo cantar una canción? ¡Aplaudan, chicas! Acabo de terminar de hacer mi actuación Estoy que me muero Es que soy una gran artista Conocida mundialmente Estuve mal de historias, te he mencionado Pa-ga-me Estoy cansada Estoy cansada Porque estoy haciendo actuaciones Oye, te conozco de algo De Pornhub ¿Qué es eso? Sí, tú haces la tonta, Julia ¿Qué? Se llama Julia ¿Qué? Se llama Julia ¿Qué se llama Julia? ¿Cómo te llamas? Andrés Andrés ¿Perdón? Andrés Andrés ¿Qué? Soy Ananis Buster La bruja No No Hola ¿Eres Selena Milano? No ¿Qué quieres? Está saliendo en un video en YouTube Y tú también No, me estás jodiendo Selena, guapa Qué sensual lo has dicho Hola ¿Por qué me pasaste higua puta? No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van Bailando Valiente cerda La que me has delatado O sea, estoy en videollamada Con mis amigas, ¿vale? Pues todas tus amigas Son unas zorras Y eso es lo que les toca ¿Y ya te puedes callar? Ainhoa, cállate tú Ainhoa, cállate tú Porque te parto la cara Dique de la cárcel que sale Para hacerse metido ¿Tienes tic-tocke? Me puse la cuchis con un cerdonaje Y me puse a carlinaje Estoy quejoteo ¡No, qué guay! ¿Dónde pisa una leona? Ninguna gatita deja huella ¡Mamá, miau! Avísame cuando te asustes Ya ¿Eres youtuber? No ¿Eres youtuber? ¿Y la celana? ¿A que no eres youtuber? ¡Toma! ¿Lo ves? ¿Te gusta ser tonta? ¿Te gusta ser tonta? ¿Te gusta, eh? ¿Te gusta ser tonta? Empiezo a hablar y así me dices ¿Te gusta ser tonta? ¿Te gusta? Sí, a ti también ¿Yenio o Cayetana? Cayetana ¡Franco! 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 ¿Te gusta? ¿Te gusta ser tonta? ¿Fuera la de YouTube? Termina, ¿no? ¡Qué fuerte! Así me llamo ¡Franco! Me esperas demasiado No sé cómo te llamas Así Hola Ah, es la de antes ¿Te gusta? ¿Te gusta ser tonta? ¿Te estás describiendo? ¿Yeni o Cayetana? No, no, no Soy de Uruguay ¿Qué LOL? Uf, que me veo... ¡Eres tonta! ¿Te gusta ser tonta? ¡Chava! Tía, mira que me he encontrado Porque te parezco a la de Esther Esposito Que me parezco a Esther Esposito Suerte que mis tetas son pequeñas No confundas con montañas Hola Hola ¿Te puedo hacer una pregunta? Otra cosa es que te lo acontece Pero poder puedes hacerlo ¿Por casualidad nasciste el 10 de octubre? Claro que no Ay, perdón Pensé que sí, porque eres un 10 de 10 ¿Qué? Ay, perdón Pensé que sí, porque eres un 10 de 10 ¿Qué? Ay, Rinalda ¿Puedo sacar una foto? Sí Talented, brilliant, incredible, amazing, showstopping, spectacular Ay, muchísima, gracias De nada A ver, se me ha guardado Niña, eres una diva, en serio Gracias Es mucha práctica, eh La que llevo Te voy a disparar ¿Te puedes hacer la muerta? Dos Ya se ha acabado el vídeo Así que si te ha gustado Dale un like Suscríbete Y sígueme en Instagram Todo esto por el módico precio De 0 unidades de euros ¿Qué? ¿Qué precio?